La principal característica de las hipotecas para jóvenes es su tipo de interés, que es más bajo que el que se aplica con los clientes mayores de 35 años, e incluso muchas veces también financian los costes de compraventa. El tiempo de devolución puede alcanzar los 35 a 40 años para que las cuotas mensuales sean más bajas. Si quieres ampliar esta información, dale clic al link de la descripción. Y si quieres enterarte de más noticias inmobiliarias, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y visites nuestro blog.